Bueno, estamos 19 de marzo de 2021. Fabrititos, está alias intentando escapar de la dimensión zombie. Vamos a bajar un poquito, porque acá no nos interesa tener el audio del barco. Acá vamos volatando, estamos yendo a la torre petrolerera. Estamos yendo a la torre petrolerera a lutear todos los pedestales que podamos y todas las cosas que se entienden. Vamos a caer en el eco del curso de este. Y luego hay buen look acá. Está de movida con el arma y acá con el tracete. Quema container. ¿Eh? Quema container. Nada. Vamos bokeando. Un poquito subimos. Ahí está. ¿Qué se escucha en los luminitos de fondo? Se escucha en los FX sonoros. A ver, ok. Tenemos que escuchar algunas balas. Ahí está. Es un poco al lado. Tenemos que escuchar algunas balas. Hay que escuchar algunas balas... Vamos a hacer elanito con el aneurysmo. Pues está la tendencia mucho tiempo. El invierno tengo mucho tiempo. Covertirme. Me ve. Rear. Oh no. Lo que hay en el paro delante. Chica, qué raro tanto, tío. Tengo una mancha, no, no, no sé si es nada. Ah, no, tío. Generalmente, mucha gente está ya, pero un tiempo que no es. No, 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 no. Esto va así, esto va así. Hay que hacer, hay que hacer algo. Esa es la monstruosa, vamos a ver. Buena, la suena. La cabeza está siendo atacada. ¡Vale a la derecha de la derecha! ¡Suscríbete! ¡Está activado! ¡Robero! ¡Está activado! ¡No, no, no! ¡Está activado! ¡Está activado! ¡Está activado! ¡¡Ahí hay! ¡Habones! ¡Habones! ¿Puedo dejarlo guardado en el... no sé? ¿Puedo ver cómo ha pasado? ¿Ves? Cuando lo voy a empezar vamos a luchar ahí A la Torre Petrolera, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sí, pero vale, mis amigos Ah, pues nunca... de gran nunca A ver... Yo creo que sí, pero ahora ya se empieza a tildar ¡Ahhh! ¿Ustedes están viendo? Bueno... Se ve, me cayó el nájito Se ve, me cayó el nájito Mirá, mirá, esto es... Esto es el nájito de la Torre Petrolera Yo quiero hacer... Estoy siendo obligado a hacer... Me parece que son más efectivas... Me explico... Va... Mirá, mirá, mirá... Va, mirá, mirá... Va, mirá, mirá, va... Va mejor aliás... No está tan pildado... Bien, bien... Ahora, vamos a ver... Vamos a ver... No me gusta el hecho de que agarré solo de granadas, esto es lo que yo quería, ay, ay, ahora sí chicas, ahora sí chicas, ahora estamos, a ver, vamos a dejar esto, depositamos, tenemos 4 contra 8, no importa. Vamos acá para que no se acerquemos. Cuidado, eso no es un tronco. Si, 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 si. Oh, veis. Su sovereign's under attack. Fix him before they're lost. This base is being attacked, get those bastards away from it. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Por qué no tiene el operador, Steve? He encontrado varios esocristas que le damos uníquos readings. La frecuencia de los radiadores permanece el mismo, pero parece que se mueran artísticas marcas. Dempsey es un gato. ¿Alguien? ¿Alguien? Los Jokers están todos lados. No sé cuánto tiempo puedo guardar de mí. Normalmente, una horda de zombies ir a después de Dempsey es solamente alarmante para una horda de zombies. Pero en este caso, él puede necesitar más de una mano. ¿No? ¿Dónde está la horda? Los eaves son en este truck a las catnip de estos friculados. Necesitamos más información si queremos más de una oportunidad de volver a la base. ¿No? 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 Wow, ¿vieron eso? Bueno, este video me pasé a malo, lo voy a subir simplemente para resolverlo, pero el tifa cayó un poco vacío, bueno, la chica, todo el área, todo el área cayó un poco vacío, ¿cómo se arranca? O sea, está acá, no hay de sol y no hay de curva de cruz, no tiene miedo a este chico, a ver, Pero, todo el día, ¿no? La Run Beauty alias Es un feriente, con solo de Run Beauty y los dejejos, ¿no? Más una persona al final, no está en plan final, está medio muerta, a sin poca energía y va a buscar pedestales a lo loco, a lo loco, No anda con perejados No, no, no son leyes que yo me invento Tengo dos mierdas en la red, alias Un funcionario de contra Solo quiero pegar con los de estos y de estos Que alegria me da, vamos a tirar las cosas Tenemos todo lo que queremos, esta bien, pero esta bien Vamos Ahí estamos Vamos Vamos alias Vamos a la ferida Ahora nos subimos los techos Lo que fuere, que nos de tiempo No 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 y y esta Arias severamente castigando a las personas que no están no, 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 no da mucho, no puedo mejor que yo voy a ir bien, eh ¡Changing back! The base is being attacked. Get those bastards away from it. What are you doing? The base is smoking. Today the enemies will repair, repair, repair. Don't distract me from my work. I'm going to go off the base just for the... ...for the bug that I took off. It's a game that I wouldn't hold it. Let's wait until the end. We're taking the mates. It's hot. No, I didn't give it to the prize. I just wanted the DRH Dark Mater. That's the only thing we need in the whole collection of zombies. I would like to have it all. Here is the DRH Dark Mater. It's the one that I need to give. But, well. We leave it for the next time. It is... ...!" And then again...